Hablamos de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y el genocidio ocurrido en la ex ESMA. Y uno de los abogados querellantes en esa causa, Luisa Mora, pedirá reclusión perpetua para todos los represores porque los considera responsables de genocidio. Es tiempo de alegatos de una de las querellas en el juicio por la causa ESMA y sobre el episodio en el que se secuestró al grupo de la iglesia de la Santa Cruz donde estaban Azucena Villaflor y las monjas francesas. Luisa Mora dice que los 12 acusados merecen prisión perpetua. Usted sabe que este es uno de los pocos casos en que aparecieron los cuerpos. Es decir, el mar trajo los cuerpos a la orilla de Santa Teresita, tirados por los aviones de la marina, como hacían con miles de casos, pero en este caso le falló el mecanismo y las corrientes marinas trajeron los cuerpos. Así que se pudo cerrar el círculo, digamos, ¿no? ¿Usted cree que todos merecen perpetua? Sí, yo no tengo duda, sí, sí, sí. Nosotros tenemos desde hace muchos años, porque esto, gran parte de los datos los teníamos en el año, yo diría, en el año 83 ya. Y está reconstruido que todos hacían todo y todos sabían todo. Entonces, no había jefes, órdenes, por supuesto que había órdenes, pero todos sabían que estaban torturando, todos sabían que se tiraban cuerpos al mar. Alguno era el que lo tiraba y otro el que torturaba. Pero todos eran parte de un aparato de represión ilegal. Para Zamora, que representa a los familiares de las monjas, estos juicios son un paso al fin de la impunidad luego de 33 años. Y reconoció el avance del juez Torres con la detención de los pilotos de los vuelos de la muerte, a quienes no les cree su inocencia. Todas las investigaciones que hemos hecho, a partir de puntas como estas, siempre indican que integraban la red de represión. No, 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 no es que había alguien que le hacían hacer tareas, pero él no sabía para qué lo usaban. No, no, no se dio ningún caso así, ningún caso. En la sala, el Tribunal Oral Federal Nº 5 escucha a los alegatos. En el subsuelo están los familiares de las 89 víctimas y en el primer piso los familiares de los 12 imputados. Entre ellos, Astiz, Adolfo Donda y el Tigre Acosta. Este último encargado personalmente de torturar a las monjas francesas.